Hola mi hermanos y mi hermanas. Todos enfrentamos incertidumbres y ansiedades persistentes. Es una parte natural de nuestra existencia. Sin embargo, es importante recordar que no estamos solos en este viaje. Tenemos asistencia espiritual disponible para apoyarnos en nuestros momentos de duda y preocupación. Cada paso que damos en la vida nos acerca un poco más a alcanzar nuestras mayores aspiraciones. Cada desafío que enfrentamos nos hace más fuertes, y cada obstáculo que superamos nos acerca más a nuestros objetivos. El crecimiento personal y la búsqueda de nuestros sueños son valiosos, y debemos abrazarlos con fe y determinación. Incluso en los momentos más oscuros, recuerda que los milagros ocurren todos los días. A menudo, son las pequeñas maravillas de la vida las que pasan desapercibidas. Debemos abrir nuestros ojos para reconocer la belleza y la magia que nos rodean. Confía en que fuerzas poderosas están orquestando las situaciones de nuestras vidas de manera perfecta. Cree en la providencia divina y sabe que, incluso cuando las cosas parecen inciertas, todo sigue un plan divino. Deja ir tus preocupaciones y permite que un flujo divino guíe tu viaje. No te preocupes en exceso por el futuro, ya que el universo tiene un plan para ti que es más grande de lo que puedes imaginar. Invito a todos ustedes a expresar su fe escribiendo amén y en los comentarios. La energía positiva atrae bendiciones y milagros, y juntos podemos crear un ambiente de amor y esperanza. Alinea tus pensamientos, emociones y acciones con el amor y la apreciación. Esto atraerá maravillas inesperadas a tu vida. Cultiva una mentalidad de abundancia y prepárate para la manifestación de milagros de maneras imprevisibles. Tienes la capacidad de crear una vida de éxito, felicidad y amor. Eres el artista que pinta tu propia historia, y el universo espera ansiosamente CEO crear contigo. Sabe que el amor de Dios es abundante y él desea bendecir abundantemente tu vida. Eres digno de todas las bendiciones y milagros que se te conceden. Acéptalos con un corazón agradecido y abierto. Presta atención a la sincronicidad en tu vida y ten fe en un plan divino perfecto. Incluso cuando las cosas parecen difíciles, recuerda que todo sucede por una razón y que estás en el camino correcto. La transformación de la vida es como un tejido de gracia celestial y realización. Abre tu corazón a las maravillas que te rodean y experimentarás una profunda transformación espiritual. La oración es una herramienta poderosa que te mantendrá en el camino de las bendiciones. Confía en el amor de Dios como guía en tu viaje hacia el éxito. También se nos llama a difundir alegría y amor compartiendo nuestra abundancia con los demás. La generosidad crea un ciclo de bendiciones que beneficia a todos. Recuerda, eres digno de todos los regalos y milagros que se te otorgan. Acéptalos con humildad y gratitud. Mis hermanos y hermanas, los invito a escribir gamen y en los comentarios. Que nuestra fe sea continua y nuestra gratitud inquebrantable. Juntos, podemos enfrentar las incertidumbres de la vida con esperanza, fe y positividad. En nombre de Jesús. Amén.